Bienvenidos a un nuevo directo de la UEFA Youth League, soy Gerardo Luna, me acompaña Víctor Yahweh. ¿Qué tal Víctor? Y aquí estamos otra vez para contar todo lo que ha ocurrido esta semana en UEFA Youth League y lo mejor de esta jornada 4 de competición. También el Depor, que ya sabemos que va por la otra ruta, que venció una goleada que luego veremos más en detalle. Así ¿No? Sí, si te parece hablamos primero los resultados y lo vamos comentando grupo por grupo. ¿Empiezas tú? Sí, vamos a hacer como siempre el carrusel de resultados. Dinamo de Kiev 4, Barcelona 1. Bayern Múnich 0, Benfica 2. Atalanta 1, United 2. Villarreal 3, John Boyce 3. Vosburgo 1, Salzburgo 2. Sevilla 0, Lille 0. Malmo 0, Chelsea 5. Y para acabar el martes, Juventus 4, Zenith 2. Vamos con los partidos del miércoles, que son Manchester City 3, Brujas 5. Leipzig 1, PSG 4. Milan 0, Oporto 1. Liverpool 2, Atlético de Madrid 0. Borussia Dortmund 0, Ajax 1. Sporting de Lisboa 1, Besiktas 2. Serif 2, Inter 4. Y para terminar, Real Madrid 1, Shakhtar Donetsk 0. Pues esos han sido los resultados de esta jornada, que hemos tenido bastantes goles, la verdad. No ha habido un partido de 0-0 ni nada por el estilo, o sea que bien. Y de cara al espectáculo pues influye bastante. Así que bueno, vamos un poco con los equipos españoles, vamos a centrarnos ya en lo que un poco nos interesa. Y empezamos, si quieres, con el grupo del Barcelona, ¿no? Con el grupo, ¿eh? Sí, empezamos, si quieres, con el Barça, que bueno, se complica bastante su pase a la siguiente fase. Lo va a tener muy complicado, teniendo encima en cuenta que el próximo rival será el Benfica. Derrota 4-1 en su visita a Kiev. El Barça, bueno, si quieres hacemos un poco, vamos por orden del acontecimiento. Se adelantó a los dos minutos el Dinamo con un gol de Samba Diallo, en una buena acción individual del extremo senegalés. Vamos un poquito a comentar, un poco de polémica también, yo creo, en este encuentro, porque bueno, el Barça, antes de anotar el gol del empate, hubo una tarjeta amarilla para Ilias Alkomac y otra para Samba Diallo, en una pequeña tributa. Miki Juanola, que él hace a Samba, Miki se entiende de la acción, se va y algo tiene, debe haber un pequeño pique ahí entre Ilias y Diallo, que algo le debe decir, porque se levanta Diallo, se enzarza y el árbitro decide amonestar a cada uno. Y bueno, pues, va a los pocos minutos, estamos hablando del minuto 20-25. En el minuto 30 hay una acción dura de Diallo que llega tarde, se lleva el tobillo de Casado, de Marc, el árbitro no la amonesta, lo que hubiera sido la segunda, pero el Barça, después de lograr el empate en el 36, por gol de Juanda, pues bueno... Sí, lo que dices tú, a ver, la expulsión le condicionó mucho. Y bueno, estoy viendo que nos están preguntando por el chat del Deport, tranquilos, hablaremos del Deport después. Estamos ahora un poco con el grupo del Barcelona, que como bien decía Víctor, pues esa expulsión de Ilias condicionó un poco el partido, porque yo creo que también debería haber sido expulsado, o sea, Diallo, yo me mojo y creo que también tenía que haber sido expulsado. Fue muy rigurosa la de Ilias y teniendo en cuenta que antes diálogo se llevó el tobillo de Marc Casado, pues bueno, el árbitro no dudó la de Ilias, que encima se resbaló antes de llevarse por encima a Charenko, pero bueno, el Barça había conseguido empatar 1-1, antes del descanso se queda con un jugador menos y pues ya fue un duro golpe también recibir el 2-1 de Popov en un buen centro de cabeza, en un buen centro que remata de cabeza el delantero, se van con 2-1 al descanso y bueno, la necesidad que tenía el Barça de ganar, pues se le esfuma un poco ya la segunda parte, en la que bueno, el equipo del equipo ucraniano, pues estuvo bastante ordenado y firme en defensa y bueno, pues dejando las sensaciones que deja. Este es el primer gol que reciben encima de la competición y bueno, ya con un jugador menos, pues agarrasó el Dinamo de Kiev y sigue líder una semana más. Sí, y bueno, el otro partido, Bayern de Múnich-Benfica, que ganó 0-2 el Benfica, que sigue demostrando por qué es uno de los favoritos, empezó ya sabéis la primera jornada un poco flojo, una sorpresa para todos, pero aquí ya no hubo sorpresa y el Benfica se llevó la victoria por vida rápida ante el Bayern de Múnich, por 0-2. Los goles del equipo luso que fueron de Rafael Rodríguez y Luis Emel. Sí, el de Rafael Rodríguez fue un golazo, porque desde medio campo más o menos en un rechace le pegó y la rodó por la escuadra y bueno, el de Luis Semedo fue un poco por la presión alta que tiene el Benfica, presionando al portero, fue a despejar, le dio la espalda al delantero y el balón para adentro y ya no pudo hacer nada más el Bayern, que se queda eliminado ya de esta edición de la Youth League con 0 puntos y 0 goles. 0 goles, es un detalle que queríamos dar, porque además de no haber sumado puntos todavía, es el único equipo en todas las fases de grupos que todavía no ha marcado tras cuatro jornadas disputadas. Un dato muy sorprendente para ser el Bayern de Múnich. Y bueno, para terminar un poco con el Barça, hemos dicho la semana que la próxima jornada recibirá al Benfica en el Johan Cruyff y bueno, el líder es el Kiev con 10 puntos, el Benfica 9 y el Barça se queda con 4. Necesita ganar los dos partidos, que el Benfica pierda a otro. Sí, lo tiene un poco complicado, pero bueno, vamos a ver si hay suerte. Las opciones de calificarse son muy pocas, pero bueno, el equipo de Oscar López, pues bueno, pues veremos si... Vamos a ver qué deparar estas dos jornadas que nos quedan. Y bueno, vamos a pasar al grupo del Sevilla, si te parece. Sí, el único encuentro sin goles. Sí, que de hecho, he dicho antes, me he dado cuenta de que no ha habido partidos sin goles y ha sido el único, ¿cierto? Sevilla 0-0 y el conjunto sevillista que no pasó del empate frente al equipo francés y el partido estuvo protagonizado un poco por buenas actuaciones defensivamente y bueno, apenas tuvo ocasiones claras el equipo de Loro Rosano, un partido que fue un poco de bajo ritmo y demás. Y bueno, estaréis viendo el resumen del partido un poco. Y apenas hubo peligro en las áreas, o sea, fue un partido un poco plano, se podría decir. Y bueno, las pocas acciones ofensivas del Sevilla, sí que se vio a Carlos Álvarez, que siempre es uno de los activos mayores del Sevilla en ataque, pero no fue suficiente para ese empate a cero. Pues sí, y bueno, es una pena porque el Sevilla, que está dejando grandes sensaciones en Europa, pues con este empate pierde el primer puesto, que se lo arrebata el Salzburgo, que se... que ganó al Wolfsburgo 1-2 con goles de Lucas Barnett y de Baidó en el 90. Antes había igualado el conjunto alemán, que se quedó con uno menos al inicio de la segunda parte, por expulsión de Heller. Bus anotó en el 54. Y bueno, pues con esta victoria Salzburgo adelanta el Sevilla, se queda con 9 puntos, el Sevilla con 8, y en ese encuentro que van a tener en la próxima jornada Salzburgo y Sevilla, pues se verá quién es el que pasa primero. Sí, efectivamente. Así es. Y bueno, no sé si tendremos a Aron para que nos cuente un poco más en detalle cómo fue ese partido. Que bueno, fue, ya decimos, un partido un poco plano en cuanto a ocasiones y peligros en las áreas, pero Aron yo creo que lo pude contar más en detalle. Estamos viendo también las imágenes. Que al final del partido el Sevilla fue el que más lo intentó, jugó en casa, que más acercamientos tuvo, a balón parado, pero bueno, al final pues no consiguió anotar. Además, el Sevilla es otro de los equipos que menos goles ha encajado, junto al Kiez, como he comentado antes, solo lleva un gol en esta edición. Exacto. Y bueno, pues a esperar la siguiente jornada. Efectivamente. Y bueno, si tenemos a nuestro compañero Aron, vamos a ver qué nos cuenta él sobre el partido. Muy buenas compañeros. Empate a cero del Sevilla en UEFA Yaudli en esta cuarta jornada. Un partido complicado para los de Lolo Rosano, un partido que no acabó nunca de carburar a favor de los sevillistas. Y sobre todo yo creo que el principal problema del Sevilla en este partido, después de la resaca de perder el derby contra el Real Betis, creo que fue no encontrar a jugadores entre líneas, principalmente y sobre todo a Carlos Álvarez, que fue el que más lo intentó durante todo el partido, el número 10, la perla de la cantidad del Sevilla. Pero también a jugadores como Alessandro Fernández, que sabemos que bajó un poquito más a recibir, a jugadores de banda también, como Manu Bueno. En definitiva, le costó mucho al Sevilla para encontrarse a sí mismo en el partido, tal y como fue el partido en el Lille, arrasó al equipo francés. Mejor versión también del equipo francés, hay que decirlo, en el que al final, bueno, después de esa multa derrota, pues mejoraron sobre todo en aspecto defensivo y tuvieron alguna para ganar incluso los jugadores del Lille. Pero bueno, Alberto Flores también estuvo bien. Por lo tanto, un 0-0 que creo que refleja bien lo que fue el partido, un partido con muy pocas ocasiones, con poco peligro de ambos equipos, que al final lo que perjudica es al conjunto hispalense, pierde el liderazgo que lo gana el Salzburgo después de ganarle al Vosburgo. Y bueno, todavía quedan dos jornadas, todavía puede con Sevilla, pero yo creo que el plato fuerte de esta fase de grupo para ellos será ese partido contra el Vosburgo, que será, como digo, en las próximas jornadas. Bueno, pues muchas gracias, Aarón, por ese análisis más en detalle del encuentro. Y nada, nos ponéis por el chat un poco, que también nos estamos leyendo, que acertasteis ayer la porra del Deport. Sí, ha puesto uno que por aquí puso el 5-1. Enrique nos pone que acertó, así que bueno, de momento no hay premio, pero bueno, más adelante, quién sabe, algo se puede hacer, algo se puede hacer, pero oye, bien, está bien saberlo que acertasteis la porra a algunos, y ya decimos que del Deport hablaremos un poco más adelante. Sí, hablaremos más adelante. También comentar que dice Enrique que el Barcelona para el año que viene a pescar en Riazor. Pues tiene pinta, con lo que está sacando el Deport. Igual el Barça sí que se lleva algún jugador. Por ahí, interesante. Sí, y bueno, seguimos si quieres, cambiamos de grupo ya, porque ya hemos realizado ese grupo G del Sevilla, que bueno, Sevilla ahí ha perdido el liderato, pero yo creo que lo va a estar peleando hasta el final. Así que nos vamos al grupo del Villarreal, grupo F, Villarreal 3, John Boyce 3, primer pinchazo del Villarreal, primer tropiezo, después de tres jornadas invicto y con tres victorias consecutivas. Así que bueno, primer tropiezo, y vamos a ver qué nos cuenta Jorge un poco más del partido en detalle. Bueno, primero nos están comentando el resumen del partido, ¿vale? Y ahora, después, entrará nuestro compañero Jorge para... Vamos a ver los seis goles del partido. Sí, vamos a... Aquí vemos el primero de penalti para Alejandro Jiménez, minuto 13, que bueno, lo tiró a la paleta con mucha clase. Sí, sí, mucha calidad del futbolista del submarino amarillo. Y bueno, luego empató Apia al minuto 22, que con este resultado se fueron al descanso. Aquí estamos viendo el segundo de Antonio Pacheco, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Y la segunda parte que fue una locura. Fueron cuatro goles, no los cuatro del submarino amarillo, por de gracia, pero hubo cuatro goles en una segunda mitad de locos. Y tuvimos tres en prácticamente tres minutillos. Y bueno, comentáis lo de los resúmenes, que lo decís mucho y queréis que televisen los partidos, pero bueno, eso depende de UEFA, ya sabéis. Con lo del Depor, está un poco mosqueada la gente, ¿no? Con eso. A ver si televisan, por lo menos, qué mínimo que los partidos de los equipos españoles, que es lo que queremos todos, yo creo. Sí, lo comentaban ayer en el directo nuestros compañeros Marcos y Carlos, que bueno, al final Movistar, que tiene los derechos de la Champions, pues en sus 20 canales o 30 canales que tendrán, pues yo creo que puede haber hueco para el Depor. Sí, hay un poco de malestar con eso y la gente no le gusta. Quiere ver a su equipo y es normal, obviamente. Bueno, también le mosquea lo del primer equipo, que creo que había un poco de herida ahí con las teles. Sí. Pero bueno, pues terminamos, si quieres, el resumen del Villarreal. Hemos visto los goles del Villarreal, el último de Joan Torres. Hubo tres goles en apenas dos minutos, porque se adelantó el 2-1 del Villarreal, luego empató enseguida de Dono para el Joan Boyce y volvió a anotar Joan Torres. Y bueno, al final empató con penalti otra vez, el definitivo 3-3. Penalti, quiero comentar, que sí que es verdad que puede ser penalti, pero me parece que hay una falta previa. ¿A ti te parece más dudoso? No, no, o sea, es un poco dudoso, pero aún así hubo una falta previa justo antes de que se producera ese penalti del futbolista, del Joan Boyce. Pues entonces, claro, prevé esa pensación primero. Hombre, yo creo que es, es verdad, aquí hay VAR, hay que recordar que en juveniles no hay VAR, entonces pues lo que decidan al momento los árbitros y será lo que se decida, pero bueno, tampoco me parece más le rota para el Villarreal, que sigue líder del grupo y bueno, se enfrentará al Manchester United por la primera posición. Sí, y bueno, antes de meternos en el Atalanta-Manchester United, que nos comentas por saber cómo vio el partido, que lo vio él más en detalle. A ver qué nos cuenta Jorge. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Un punto sumaron tanto Villarreal como Joan Boyce en el estadio de Miralcam. Un punto, en este caso, como decimos, para el conjunto Broggett. Un punto para el equipo suizo, que suma el primero esta temporada en el campeonato continental. Comenzó el equipo de Pera Martí dominando a través de la posesión, a través del control de la pelota, como suele hacer habitualmente. Y una gran jugada individual de Alex Jiménez pronto decantaría la balanza a favor. Una gran jugada individual, repetimos, que acabaría provocando un penalti que él mismo se encargaría de transformar con gran maestría, hay que decirlo. Y para poner el 1-0 en el marcador, en el minuto 12. Un Alex Jiménez que sigue en un gran estado de forma y que le ha valido de nuevo otra llamada para la selección sub-19 de Santillenia, que disputará el mini torneo de clasificación de Luxemburgo, que da acceso a la ronda élite previa al europeo de Eslovaquia. Así que buenas noticias para el 7 del Villarreal. Y bueno, en este caso el partido, la verdad es que, si bien parecía tenerlo dominado el conjunto groguet, el Young Boys, la verdad es que no se achicó en ningún momento. Fue capaz de repeler ciertas embestidas del equipo local. Y es un gran Gabriele de Dono que causó mucho daño por la banda derecha de Marco Sánchez, un lateral bastante profundo. Y el extremo suizo, la verdad es que no perdió la oportunidad de tratar de hacer daño al contragolpe y con un gran repliegue. El propio Gabriele de Dono ponía un gran centro lateral que era cabeceado por Aron Apiá, entre dos centrales, dirigido hacia la escuadra, y en el que Philip Jorgensen no podía hacer nada. Nos íbamos al descanso con 1-1 y con ambos equipos dejando lo mejor para la segunda mitad. Un segundo tiempo de auténtica locura, donde desde el minuto 59 hasta el minuto 61 se desencadenaron nada más y nada menos que hasta tres goles. Primero Antonio Pacheco aprovechaba un rechace para poner el 2-1 en favor del conjunto de su marino amarillo. El propio Gabriele de Dono volvía a adquirir protagonismo gracias a un gran disparo ajustado al palo largo con la pierna derecha. Y en el minuto 61 Joan Torrens, que esta vez no partía como titular en detrimento de Álex Jiménez, sustituía al propio Jiménez y aprovechaba otro rechace tras un lanzamiento al larguero de Jorge Pascual. El Villarreal se ponía 3-2 y cuando parecía que el conjunto de Pera Martí lo tenía dominado y que estaba dominando a través del control de la pelota, Iván Monachera provocaba un penalti que era transformado posteriormente por el capitán Amanda para poner el 3-3 final en el marcador en el minuto 84. Un resultado que la verdad es que deja con un sabor algo agridulce para ambos equipos, un cierto consuelo para el Young Boys, como decimos, que suma su primer punto en la competición y para un Villarreal que se mantiene todavía como único equipo español invicto en esta UEFA Youth League y que tendrá que afrontar un duelo decisivo, clave para poder verse ya en octavos de final, también en casa ante el Manchester United. Los Red Devils se impusieron a la Atalanta de Bérgamo con dos goles de Anthony Elanga y de Xolashueta, el extremo inglés está siendo una de las grandes revelaciones de esta UEFA Youth League y el 23 de noviembre se volverán a ver las caras. Como decimos, 10 puntos para el Villarreal, 9 para el Manchester United, si los Grogets ganan, tendrán ya asegurada su clasificación matemática a los octavos de final. Bueno, pues muchas gracias a Jorge por ese análisis en detalle, también del otro partido, de la Atalanta, y un poco de los próximos duelos. Y tenemos aquí un nuevo integrante que debuta hoy en directo. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y vosotros? Ya estamos, analizando un poco la mejor competición a nivel juguelín, te diría yo. La verdad que sí, la verdad que sí. Así que, bueno, vamos un poco ya, viene Ángel para hablar un poco del Athletic. Vamos al grupo del Athletic, grupo B, aunque si queréis comentar algo del chat. Sí, vamos a comentar un poco el chat, porque nos han preguntado por aquí, JMLopez10, que cómo vemos a los equipos portugueses, siempre van fuerte en esta competición, es verdad. Ahora hablaremos un poco, ya hemos visto que el Benfica en el grupo del Barça empezó cayendo con el Kiev, pero desde entonces son tres victorias y grandes victorias, de hecho contra el Barça 4-0. El Oport también, ahora lo comentaremos con Ángel, líder del grupo del Athletic. Y bueno, el Benfica ha jugado tres finales, las ha perdido a tres, Porto también tiene una Juve League. Bueno, pues equipos potentes, los portugueses, que bueno, alguno en el chat lo pedía para su depor. Yo no sé si me atrevería a... Yo no lo recomendaría. Yo tampoco, ¿eh? Yo no recomendaría para rival del Deportivo, porque los portugueses siempre son muy favoritos en esta competición juvenil. Y yo preferiría, si fuera del Depor, un equipo de menos nombre. Yo creo que lo piden por la cercanía, ¿no? Porque a lo mejor... Para ir a verlo. Para ir a verlo, pero yo preferiría hacer un viaje más largo en este caso. Sí, sí. Que acercarme. Aparte, el Oporto yo creo que es uno de los candidatos a ganar esta edición de la Juve League. Sin duda. Y bueno, vamos a ese grupo de... Donde está el Oporto, que es el grupo del Atleti. Liverpool 2, Atlético de Madrid 0. Cuéntanos un poco cómo lo viste tú. Pues el partido, básicamente, se podría resumir en que fue el mismo partido que vivimos en la ida. Solo que en esta ocasión el Liverpool fue mejor y el Atlético de Madrid no propuso prácticamente absolutamente nada. Desde luego, no se puede analizar este partido sin decir las tres bajas clave que tuvo el Atlético de Madrid. Que una fue muy bien cubierta, y vamos a hablar ahora de ella. Desde luego, Carlos Martín, que es la referencia del Atlético de Madrid y la Juve League no pudo estar. Jugó David Vilan en su lugar. Y Turbe, la portería, que lo hizo muy bien Antonio Gomis, portero del B, que lleva cuatro partidos esta temporada en el filial. Con dos porterías a cero. Y Javi Serrano, que debutó con el primer equipo en el Atlético de Madrid. Salió en el minuto 75 por Ángel Correa. Que, bueno, pues debutó con el primer equipo, como acabo de decir. Y el Atlético, pues en la primera parte, Antonio Gomis se paró un penalti. Y el resultado de 0-0 fue lo mejor de la primera parte porque sufrió mucho el Atlético de Madrid. Y a partir de la segunda parte no se pudo parar un Liverpool que anotó el primer gol. Y a pocos minutos un córner, le cayó botado y logró anotar el segundo. La clasificación, pues no sé cómo lo veréis vosotros, ahora me contáis. A ver, se le queda un poco complicado. Está muy complicado. Se le queda un poco complicado con esta derrota porque... Básicamente porque le queda viajar a Porto, que como he dicho antes, el Oporto es uno de los claros candidatos a ganar esta edición. Y ya perdió 1-2 en Alcalá. Así que ese partido yo creo que será derrota del Atlético. Entonces, básicamente se la va a jugar contra el Milan en la próxima jornada. Y además el Milan, que viene también de perder con el Oporto. Precisamente, 0-1 en casa. O sea que lo tiene un poco complicado el Atlético. Pero vamos a ver, vamos a ver si lo saca adelante estas dos jornadas, si gana las dos y... Hombre, si gana las dos tiene grandes posibilidades, la verdad. El partido complicado es el que decías tú con el Oporto. Que va a ser la última jornada, precisamente. Exacto. Y bueno, buenas sensaciones por lo menos de Antonio Gomis, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por lo menos, algo positivo, por sacar algo positivo, ¿no? Y Turbe está siendo el mejor del Atlético de Madrid esta temporada junto a Salim. Desde luego porque lleva siete partidos, o sea, ocho partidos de titular. O sea, siete porterías a cero, la de H5. O sea, que está siendo uno de los mejores porteros del grupo 5 e incluso de toda la división de honor. Y ayer la verdad es que Gomis resolvió muy bien. Porque es un portero muy seguro que, aunque está en edad juvenil, está en el Atlético de Madrid B, lo demostró. Porque si no es por Antonio Gomis, ayer al Atlético de Madrid le podían haber caído 4 o 5 goles perfectamente. Bueno, pues una buena noticia dentro de las malas, que da la derrota, ¿no? Esa aparición de Antonio Gomis, que le deseamos mucho futuro en la cantera rojo y blanca. Y el otro partido, como decíamos, Milán 0-Porto 1. Se lleva los tres puntos el equipo portugués desde su visita a Milán, gracias al tanto de Diego Abreu. Sí, de Penanci en los últimos minutos, bueno, tres tantos para el portugués. Y lo que decíamos, que los equipos portugueses no los queremos para ninguno de nuestros rivales españoles. Nos han corregido un poco por el chat, que es verdad que decían que si el Depor pasa de ronda, es a partido único y sería en Riazor. Por lo que, bueno, lo que hemos comentado un poco es que querían viajar. En este caso no, si avanzan rondas sí. Pero de todas maneras no recomendamos los equipos portugueses para el partido. Si quiere el Deporativo seguir lejos por el final. Aparte en el Deportivo, Umaru Kande ha sido catalogado como una de las jóvenes promesas del mundo del fútbol. Así que veremos a ver al final cómo acaba este chico, en qué equipo al final. Bueno, aquí en el chat quieren lo porto Depor. Sería la leche, dice J.M. López10 una vez. Así que si quieren al Oporto, pues para ellos. Yo no lo quiero ver. A ver, para ganar una gofa y un league, también hay que eliminar a los favoritos. Claro, entonces la gente pues dice, venga, danos a los favoritos ya y a ver qué pasa. O sea, si lo eliminamos, claro, tú imagínate, ponernos en el lugar de que el Deportivo elimina a uno de los favoritos, se crece muchísimo. Bueno, la fiesta sería increíble. Y se crece mucho de cara a las siguientes rondas. Entonces, bueno, pero primero poco a poco, ya decimos, vamos a ver un poco la vuelta, aunque lo tiene muy de cara. Ahora hablaremos después de ese partido del Deportivo. Y cambiamos de grupo ya, dejando el grupo del Atleti de lado, y nos vamos al grupo del Real Madrid. Que, bueno, ganó por la mínima a los sacerdones, una victoria clave para el conjunto de Hernán Pérez, que se jugaba la vida en el apruebo de Estefano. Un gol de Óscar Aranda, que bajó para jugar con este juvenil A, pues dio esos tres puntos muy, muy importantes para el Real Madrid. Y, bueno, la pasada jornada, en la jornada 3, en Kiev, al Madrid le costó mucho. De hecho, salió derrotado por tres goles a dos. Y, bueno, esta vez necesitaba la victoria para seguir peleando esa segunda posición, incluso el liderato. Y estamos viendo un poco los goles, las jugadas y demás, gracias a la Gran Madrid Televisión, por darnos estas jugadas. Y un poco los más activos del Madrid en ataque fueron Peter Federico y Óscar Aranda. Desde lo que vi yo allí, que estuve presente, me gustó bastante Óscar Aranda, la verdad. De hecho, las dos o tres jugadas de más peligro del partido del Madrid las hizo él, junto a Peter Federico. Ahí vemos una de ellas, de hecho, hemos visto una de ellas. Y, bueno, sobre la hora de encuentro llegó el gol de Óscar Aranda, que consiguió marcar ese 1-0 con un disparo de la frontal del área, que dio la victoria al conjunto de Hernán Pérez. Y, bueno, no sé cómo lo visteis vosotros. Comentad ahí por el chat también. Cómo visteis el partido del Madrid, si no lo visteis. Y ahí vemos el gol de Peter Federico, o sea, de Peter Federico de Óscar Aranda. La verdad que es muy celebrado por los jugadores, porque estaba siendo un partido muy sufrido contra un equipo ucraniano muy ordenado y muy serio atrás. Que costó, costó batirle. Y el Real Madrid, pues al final, lo consiguió. En un partido que Bruno Iglesias y Julen John, es cierto que no fueron tan protagonistas. Pero, al final, apareció Óscar Aranda con esa buena jugada. Aunque el portero igual pudo hacer algo más. Pero, finalmente, marcó ese gol tan, tan importante para el equipo de Hernán Pérez. Y, bueno, tampoco hubo muchas ocasiones claras, claras de peligro. Es cierto que ya el tramo final del San Tardones se aproximó más al área rival. Y metió un poco al Madrid en su campo. Pero, finalmente, pues el equipo de Hernán Pérez pudo sacar la victoria y la portería a cero. Algo muy importante. Sí, te he dejado a ti hablar un poco más, porque fuiste el que estuviste en Valdez en el partido. Yo lo vi un poco desde casa. Es verdad que Óscar Aranda anotó el gol de la victoria y estuvo muy participativo. De Aranda se ha hablado mucho, sobre todo, se ha hablado mucho en redes sociales de que es un jugador con bastante talento. A mí no me gustó demasiado. Es verdad que va muy bien, pero es un poco individualista. La verdad que los uno para uno los juega muy bien. Pero hubo muchas acciones con Peter Federico y demás en dos contra dos, tres contra tres. Que, al final, tiraba por hacerle la jugada. Destacar el nivel de Asensio en defensa. Sí, la fama de Vista también se habló mucho, que estuvo bastante bien. Y, es más, lo destacaría porque en los últimos minutos el Shakhtar, con 1-0 en el marcador, dado escaso para el Madrid. El Shakhtar aprovechó para ir un poco a por el empate. Procesaron también alguna acción peligrosa, algún penalti y demás. Pero, bueno, el equipo ucraniano, que ya, como he comentado, se llevó la victoria en Kiev. Pues, bueno, intentó hacer lo mismo en Valdelevas, pero al final no pudo. Contra el Madrid, que está dejando buenos resultados, pero no grandes sensaciones, tanto en División de Honor como en Europa. Efectivamente. Y, bueno, preguntan que si pasa al Depor y lo televisa a Movistar, que si puede coincidir con el horario de Champions. Pues no lo tenemos del todo seguro si puede coincidir con el horario de Champions, porque los últimos partidos del Depor están siendo a las 8, es cierto. Entonces, bueno, a ver si lo podrían poner un poco antes, 6 de la tarde o así. Es una buena hora, además, para que la gente acude al campo. Y para verlo también. Sí, y han preguntado, otra vez agradecemos a J.M. López sus comentarios. Han preguntado por Alvaro Fernández, jugador ferronano ex del Depor, que está en el Manchester United. Aquí hemos hablado de él. Tenemos un vídeo de Españoles por el Mundo. Lo puedes ver en nuestro canal de YouTube, en el que hablamos de Álvaro Fernández y de otros españoles que están jugando fuera. Álvaro Fernández, la pasada jornada, notó el gol en la victoria 3-0 del United contra el Atalanta, si no me equivoco. Y, bueno, es verdad que el lateral izquierdo está jugando bastante bien. Ha debutado, creo, con la sub-23 también de los Diablos Rojos. Y, bueno, pues es verdad que es un jugador bastante interesante que se fue del Depor. Sí, y comentamos el Chas que, bueno, que le quieren de vuelta, ¿no? Sí, ¿qué es eso de irse del Depor, dicen? Sí, veremos a ver si en el futuro... Ahora todos van a querer volver al Depor. A ver, normal. Pero veremos a ver si en el futuro se le ve, hombre. ¿Quién sabe? El futuro nunca se sabe lo que puede parar para los futbolistas. Y, nada, si quieres terminar con el partido de Real Madrid, pues comentar que el rival más directo es el Inter. Sí, seguramente sea de los dos equipos que se juegan. Con el que se pelará el primer puesto. Se juega en la primera posición del grupo. Que, bueno, en otro partido del grupo, Serif-Inter de Milán, también queríamos comentarlo. Serif-2, Inter de Milán-4. Que se adelantó pronto el equipo moldado por medio de Daniel Aforov. Pero el Inter le dio la vuelta al marcador ante el descanso con goles de Abiuso y Fabián. Sí. Creo que falló un penalti Casadei, ¿no? Casadei. Casadei. Pero, bueno, con el 1-3, se acercó un poco el 6. Pero, bueno, el 6 final, lo que hablamos también cuando vino a Valdeebas el equipo de Tirasport, pues, bueno. Lo intentó. A ver, lo peleó. Contra todo un Inter. Pero, finalmente, pues, Chetola firmó un doblete. Y sentenció el partido para el equipo de Chibu. Sí. Por 2-4. Así que, bueno, el Inter queda con su victoria líder del grupo D con 10 puntos. El Real Madrid queda segundo con 7 puntos tras su victoria frente al Shakhtar. Y en tercera posición se queda el propio Shakhtar con 6 puntos. Y el Serif último eliminado. Exactamente. Así que, bueno, el equipo español, el Real Madrid, que depende un poco de sí mismo. Y si gana los dos partidos, será líder del grupo. Veremos a ver cómo afronta los dos que le queda el equipo de Hernán Pérez. Bueno, pues, si te parece ahora, ya hemos terminado con la fase de grupos de equipos españoles. Pasamos con el Deportivo de La Coruña, que el chat lo está pidiendo a gritos. Sí. Y, bueno, creo que os vamos a dejar, en primer lugar, con un vídeo que grabó nuestro compañero Daniel Amor desde Riazor, con la locura que sirvió otra vez de nuevo ayer en el estadio. En Riazor, efectivamente. De aquí no se mueve nadie, ¿eh? De aquí no se mueve nadie. Sí, sí, vais a... ¡Cosé, vinos, conmé! ¡Cosé, vinos, conmé! Vais a tener en los canales, en Twitter. Es impresionante, impresionante. Pues, bueno, tenemos a un nuevo integrante. No hemos podido despedir a Ángel, que se ha tenido que ir rápidamente. Pero tenemos aquí a Marcos ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, esta vez no vengo desde Coruña, como la otra vez. Bueno, si la gente estuvo viendo ayer la retransmisión, pues, le hicimos desde aquí, con dos compañeros en Coruña, con nuestro compañero Sergio, bueno, compañero, en este caso colaborador, porque, bueno, pues, estuvo con nosotros y se lo agradecemos un montón. Y nuestro compañero Daniel Amor, como habéis dicho, que es el que grabó el vídeo. Y, bueno, pues, muy buenas noticias para el Deport, una semana más. Victoria por 5-1 frente al Maccabi. Muy buen ambiente. 12.189 espectadores. Es la quinta cifra más alta de asistencia en la competición. Ojo con esto. Creo que llegar a la primera es muy difícil, porque son 34.000. Sí, un poco en brilado. Sí. Son 34.000 personas en el Krasnodar Real Madrid del año 2018, si no me equivoco, que llenaron prácticamente el estadio del primer equipo a ganar Madrid en penaltis ese encuentro. ¿No es ahora mismo la capacidad de Riazor? Habría que mirarla. No, 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 no. La miramos. La miramos, yo también, sí. Un momento, a ver si la... 32.660. Sí, pues entonces no se va a poder hacer ese récord de ninguna manera. Bueno, no se va a poder, pero oye, creo que... Apretaditos igual, sí. Sí, y además el segundo apuesto es 17.000, así que creo que eso sí se podría abatir. Mira, 32.000 y pico. Mira, 34.000 y pico. 34.000. Sí, yo lo he buscado y le pone 34.000 y pico también. Bueno, va a ser menos. 32.000 y 34.000. Ah, por el segundo apuesto, yo creo. Sí, hay que decir que las previsiones serán mayores. Sí. No, porque creo que se ven entre abonados y en tal medida. Había 18.000 solicitudes, pero claro, es verdad que... Tiene mucho habito un miércoles lluvioso. Sí, que la gente lo solicita, pero luego igual no va porque además con el tema de la lluvia y demás, pues es complicado. Pero bueno, es una cifra muy buena. Además el Depor, pues dio otra vez muy buena imagen. De hecho, abrió el marcador Mario Najera, uno de los favoritos de nuestro compañero Daniel Amor. Sí, un poco de nuestro al lado, ¿no? Sí, porque además le preguntamos al principio del partido quién iba a abrir el marcador y lo tuvo clarísimo. Dijo Mario Najera y efectivamente, Mario Najera abrió el marcador. Un jugador que creo que está infravalorado. Hay que hablar un poco más de Mario Najera. Enganche, jugador que tiene mucho gol, tiene mucha llegada y le aporta mucho al Depor. Y bueno, no sé cómo lo ven desde Coruña, no sé cómo lo ven en el chat a Mario Najera, pero creo que si le cuidan puede hacer carrera en el Depor. Jeremay Hernández también estuvo muy bien, de hecho marcó el segundo al filo del descanso de penalti, provocado por él mismo, por el propio Jeremay. Nada más empezar la segunda parte, Kike Teijo puso el 3-0, David Meya 4-0, un poco recordando ese resultado contra el Pogón hace poco menos de un mes. Y bueno, luego el Maccabi marcó el gol del Honor, que apretaba, bueno, no apretaba el marcador, pero sí ya le dejaba un poco más abierta la eliminatoria que con el 4-0, pero justo después Hugo Valdomar marcó ese 5-1 y bueno, pues resultado final 5-1 para el Depor. Creo que es muy buen resultado, hay que recordar que los goles fuera de casa no valen doble. En este caso el gol del Maccabi, pues en caso de que el Depor pierda 4-0, pues pasaría, que esto es importante. Y bueno, 8 de diciembre, el próximo partido, a las 4 de la tarde, no coincide con la siguiente jornada de Youth League, sino que coincide con la última, coincide con la sexta jornada. Un poco leyendo el chat, nos están diciendo que falta Trilli, por ejemplo. Y que Noel rinde mejor con el equipo que con los juveniles, están diciendo, también. Es verdad que el rol de Noel es muy distinto en el primer equipo y en el juvenil. En el primer equipo es jugador más revulsivo, jugador más que tiene que agitar el partido y con el juvenil es más el no de referencia que tiene que fijar centrales y trabajar para sus compañeros. Entonces es distinto el tema de Trilli, veremos si juega o no el próximo partido. Yo tengo dudas, aunque creo que le vendría bien para un poco coger ritmo, porque lleva tiempo lesionado. Y bueno, lo que habéis comentado también vosotros, en caso de que se clasifique el Depor, esto, bueno, decirlo porque es importante, jugaría la siguiente eliminatoria, que es 16avos, contra un segundo de grupo, no puede ser español, a partido único en Riazor. Y ya lo dijimos ayer, posibles rivales, Brujas, Manchester United, Chelsea, que bueno, ahora comentaremos el resto de grupos un poco como van, Liverpool, y me falta uno, el Benfica, así que de momento. De momento son esos. Quedando jornadas todavía, vamos a ver si hay algún cambio. Fíjate que... Si se viera esa meta primero, pues el Salzburgo, también peligroso. Exacto. Y bueno, Ajax, es verdad. Ajax o Dortmund, porque ahora lo comentaremos, también en esta jornada. Fíjate que yo creo que lo que mejor le viene es un inglés. Bueno, no sé qué decirte. Tiene uno peligroso. No sé qué decirte. A ver, la gente quiere uno, por lo que habíamos estado leyendo durante el directo, la gente quiere uno potente. Yo creo que lo mejor es un rival que haga que la afición se movilice mucho, es decir, un rival que por nombre la gente diga, ostras, este partido lo quiero ver sí o sí. Pero que el Depor pueda competir bien y ganar. Entonces, creo que un Liverpool o un United pueden estar bien. Pero vengamos del Dortmund. Pues el Dortmund. Con un cuidado porque este año es uno de los que ha pintado favoritos también. Es verdad, lo de aquí es bueno, habría que hablarlo en algún vídeo también. Sí. Yo creo que le va a tocar con Fío. Bueno, también tiene que clasificarse. Sí, a ver, estamos hablando antes de tiempo, pero con un 5-1 pues creemos que sí. Yo me mojo ahora mismo y yo digo que le va a tocar el Manchester United. Sí, además el Manchester United seguro va a pasar segundo. Sí, esperemos. Bueno, tiene que clasificarse. Debería que pasa segundo de grupo porque Villarreal parece que no se le escapa esa primera policía. A pesar del empate. Dice JM López-10, que ya nos estaba comentando antes, que no va solo de récord de asistencia, que es un poco la comunión del equipo y la afición, que la atmósfera generada en el campo es algo único. Y además que, bueno, que nunca se ha visto en otro partido de juveniles. Es cierto, o sea, yo creo que a los jugadores les ayuda mucho el ambiente de Riazor porque es que salir al campo y ya está la grada encima. Sí. Y se ve mucho. Creo que ya es salir al campo con 1-0. Y se ve mucho después del partido, ¿no? Creo que ha cogido micrófono Pablo Trigo. Sí, Pablo Trigo tiene algo especial con la grada. Ya lo explicó de ayer en la retransmisión en nuestro compañero Daniel. Por cierto, en cuanto acabe el directo, subiremos a YouTube un pequeño resumen de la retransmisión de ayer para que la gente esté pendiente. Fueron 3 horas, así que no la vamos a subir entera porque, bueno, la gente la puede ver en Twitch. Es un mejor comentario, ¿no? Así que mejor es la salsa de la Atenas Dream. Sí, que nos lo han pedido. Es que la gente nos lo pide. Sí, esta mañana, de hecho, nos hemos despertado ya con un mensaje de dónde está, dónde está que no la vea. Te estás dando. Hazlo, Marcos, hazlo. Así que, pues, hecho. Ya está. Está ya procesándose el vídeo, así que en cuanto acabemos el directo tendréis ahí los mejores momentos de esa retransmisión. Y, bueno, pues, como hemos dicho, a ver qué pasa con el Depor en el partido de vuelta en Israel a las 4 de la tarde. Veremos. Igual hay rotaciones también. Hombre, yo creo que no. Yo creo que ese partido creo que no van a ir ni Noel. Bueno, habrá que ver el resto. El Fabril, Nájer, Ameya, Mario Domínguez. Pero eso va a renunciar, ¿eh? Que después de lo que pasa en Polonia también. Eso sí, pero... Pero yo... Las competiciones europeas son muy complicadas. Creo que Noel sí que no va a ir seguro. Pero el resto... Habrá un poco de mezcla. Pero que, bueno, no sé si a ver... Y la gente. ¿Tú crees que ir a gente a... De Polonia, dices? Pues no lo sé. Algunos se animaría. A ver, yo creo que no. Yo creo que no, porque está ya muy decidido. Si estuviera la cosa igual a ver. Si estuviera igual a ver, igual sí, ¿no? Igual sí, pero... Oye, que nos lo digan por el lado. Si conocen a alguien que vaya ahí... Si conocen a alguien que... No, claro, claro. Ahora Martín dice que no, creo. Bueno, es un poco... No sé si la gente del chat, Enrique Álvaro y demás, estuvieron ayer en Riazor. No sé qué se pudo comentar allí. Igual... Oye, igual alguien lo dijo. Dijo... Venga. Algunos se... Vamos a ir a reír. Bueno. Pero no tiene pinta, la verdad. Mira, sí, sí, sí. Sí, estuvieron en Riazor. Ya nos imaginábamos que habían estado. Os voy a preguntar también cuál fue el MVP. El mejor jugador del partido para vosotros. Ayer destacamos bastante a tres jugadores. A Dani Barcia, a Rubén López en el centro del campo y a Jeremay. No creo que vaya gente diciendo... A ver, es un poco un viaje complicado. 5-1 iré a Israel. Además, en diciembre... Es que no... Es fuerte. Es fuerte. Sí. 6-7-8... Sí, el fuerte de la... Sí, el fuerte de la Constitución, claro. Bueno. Pues, oye... Cosas más raras han visto. Nos vamos a empezar a él. Ah, vale. Si quieres... Mira, se irá viendo. Dicen que los familiares de Barcia... Igual van, ¿eh? Mira, Polenia se ha acertado, ha dicho Enriquez. Pero destacaría en defensa, te dijo, hombre. Te dijo muy bien en defensa y también muy bien en ataque. Él se ha marcando ese gol. Meya... Es que Meya siempre está bien. Sí. Es que... Es que es complicado. No destacar a algún jugador, ¿eh? Es difícil. A ver, a finales fue una goleada. Entonces, el equipo estuvo bastante bien. Salvo por ese gol que encajaron. Pero a nivel... La línea general es... Sí, me ha dado un desaconte defensivo. Sí. A ver, también hizo muy buena parte de Jeremai Hernández. A ver, también hizo muy buena parte de Jeremai, por lo que nos contaban nuestros compañeros. O sea que... Es que Jeremai es el más vistoso, yo creo. O sea, es el que más... El que más entra por los ojos. Porque es el jugador que más regatea, que más intenta. Entonces, es el que más levanta la grada. Y yo creo que eso se nota también. Así que bueno, que la gente esté pendiente del vídeo que subiremos ahora a YouTube. Sí. Porque les va a gustar, porque además hay imágenes. Y vídeos ellos. Sí, sí. Hablamos de imágenes en el vídeo, o sea que... Bueno, pues sí. Va a quedar bastante. Bueno, pues si queréis... Si quieren alguna pregunta más del Depos, podemos ir comentando el resto de grupos. Y Mietka, si quieren preguntar algo. Sí, los restos de grupos y Depositos Rivales. Porque si quieres, empezamos hablando del Grupo A. Sí, por el del Grupo A. Bueno, pues el Brujas, PSG y Manchester City se van a jugar entre esos tres equipos, pasar. Manchester City que iba a ganar 3-1 con un hat-trick de Makati. Y vio como el Brujas de Chise Sandra, que por cierto, tenemos un vídeo. ¿Quieres que hablemos de ese vídeo? Podemos hablar del vídeo. Además, yo creo que igual Álvaro, Enriquech y demás pueden ver el vídeo. Sí, porque... Y darnos un poco de visualización, ¿eh? Subimos un vídeo de jugadores destacados de la Youth League. Y bueno, pues en dos días se ha plantado como el vídeo más visto del canal. No sabemos cómo ni por qué, pero el vídeo ha llegado a 25.000 visitas en nada de tiempo. No sé si ha habido algún voto ahí o algo raro. Pero igual, ¿por qué sabes tú? Yo creo que... Fíjate que yo salgo en muchos, pero tú en menos. Entonces yo creo que ha dicho... Este promete, ¿eh? Este igual... Puede ser, pues el año que más ha servido ha dicho... Este chaval no gusta cómo lo hace. No, pero en verdad hablábamos de... Bueno, pues de Sisé Sandra, que para terminar el partido, pues empezó con el... Anotando el 3-1 y el 3-2 para el Brujas, la remontada, que iban a materializar en la segunda parte. Arne Eggers de penalti, Linaudor y Mati Servainz para llevarse los tres puntos. Y bueno, el Brujas, que ya hemos comentado varias veces, que está dejando buenas sensaciones. Se habla mucho de Sisé Sandra, pero el conjunto belga, pues bueno, puede ser uno de los rivales también para el Depor. Y creo que no es un rival asequible, ¿eh? Para el Depor. Creo que complicado, la verdad. A ver, yo sinceramente pienso que el Brujas puede hasta quedar primero de grupo. Sí, en ese grupo. Sí, lo pienso, porque PSG City también tienen su partido ahí pendiente. Y quedarse en la segunda posición en el PSG. Tampoco es un rival fácil, evidentemente. Lo comentaban antes en el chat, ¿eh? El tema del PSG. No sé si... Uf, bueno. Han preguntado cuál es el juego más joven de la competición. Sí, es lo que estoy mirando. Y yo, el otro día vi que jugó Benjamin Wallis en la portería del Bayern de Múnich, que es de enero del 2005. No sé si hay alguno más joven. Hombre, ya es más joven. Sí, más joven. Es de 2005. No es el mes, pero es el 2005. El Reykjaví del Dortmund también es de 2005. Sí. El caso es el mes, Carla. Es que creo que hay alguno de 2006, que es lo que estoy mirando. Pues entonces... Porque me suena que en el Sporting de Lisboa debutó uno del año 2006. Yo me saqué una foto con Juan Rodríguez. Enrique también se me hoja que dice que por cercanía que haría un portugués para pasar el Madrid y para rengazar el Dortmund. Bueno. Quieren a muchos, porque ya han dicho muchos no. Sí, sí, sí. Me iría al 1 de enero. Que se pongan de acuerdo y se lo comunicamos a la UEFA, ¿no? Sí. Le decimos, mira, la aficiante del Deportivo de este rival ya directamente... Directamente no lo suertéis. Que no lo suertéis. Pues es que creo que hay un jugador del año 2006, pero ahora mismo... Me iría al 1 de enero. Sí, eso lo pone. 1 de enero también me iría. Sí. Sí, eso pone. Es que es lo que yo he visto, que hay mucho 2005. Ryhawk, ¿de qué año...? Ryhawk era 2005 también. Sí, pero, o sea, perdón, año de qué mes. Ryhawk también, ya en el vídeo. De los... Y ahora un poco de la bola caliente de la UEFA, ¿eh? Que tranquilo, es que... El 25 de enero de 2005, son todos de enero, ¿eh? Es que eso te iba a decir yo, es que son todos de enero. Mira, la misma fecha que Valys. Entonces habría que saber el día, ya. Es que claro, es ya demasiado detalle, ¿no? Saber el día en el que la dieron. Benjamin Valys, 25 de enero. Ryhawk, 25 de enero. Alguno tiene que haber de 2006, yo creo, ¿eh? A ver si lo encontramos. Si queréis, pasamos al siguiente grupo y yo... Sí, bueno, terminamos, si quieres. Hemos dicho que el Rujas llegó el 3-5. Y el otro partido fue la victoria de... Bueno, goleada del PSG 1-4 al Leipzig. Leipzig también queda eliminado. Tres asistencias de Xavi Simons. También hablamos de Xavi Simons en nuestro vídeo. A ver si no lo habíamos de los chicos en los vídeos. Les dimos bastante suerte a algunos. A otros, ya diremos que no tanta. Bueno, si quieres comentar un poco tú el PSG. Sí, bueno, Xavi Simons, que no anotó esta vez. Pero hizo un fácil de asistencia a sus compañeros Eduard Michoud y Asama por partida doble. Sí. La primera asistencia la hemos visto en el resumen y... Es muy buena. Es un taconazo muy, muy bueno de Xavi Simons. Ahí demuestra que sobra talento. Y hay una también por ahí cayéndose de tres. Me lo comentabas tú antes, Gerard, que crees que se te queda ya pequeña. Sí, para mí se le queda un poco corta ya esta división juvenil. Creo que puede ser la hora de dar ese paso adelante y subir alguna que otra categoría. No hablo de primer equipo, ni mucho menos en el PSG. Y menos en el PSG. Lo hablamos en el vídeo y yo creo que Xavi Simons tiene que salir. Tiene que salir porque no va a tener continuidad. Es que lo tiene muy, muy difícil. Entonces, oye, igual el Depor lo quiere a Xavi Simons, ¿eh? La cosa es el sueldo. Porque es un jugador bastante bien pagado, por lo que tengo entendido. Y tiene que renovar ahora. Lo hablamos en el vídeo que tenía el contrato hasta 2022 o 2023, si no me equivoco. Y querían renovarlo. Nos están preguntando que si los de 15 años son juveniles. Depende de cuándo los cumplan. Porque juveniles van de 2005 en adelante. Es decir, si son de 2005 y todavía no han cumplido los 16, pero los cumplan en diciembre, pues sí. Pero si son de año 2006, no son juveniles, son cadetes. Dice Taro Aldeport que tenemos a Mancio. Bueno. 2005 o 2010 nos pone Alvaro Ja Martínez. Pues sí, lo que ha dicho Marcos, que entre esa edad. Bueno, vamos al grupo C si quieres. Dos Munayas. Hemos hablado en el chat de ambos dos. Me sorprendió mucho que después de ganar el Dortmund 1-5 al Ajax. Es verdad que lo que es un poco la categoría de juvenil y el fútbol es una quimera. Puede pasar cualquier cosa. Pero cayó el Dortmund 0-1 contra el Ajax. O sea, después de marcar 5. Las estrellas del Ajax, Finn, Rijof, no aparecieron mucho. Y el gol de Cristian Ramos en los 16 minutos, pues le dio los 3 puntos. En un grupo que se iguala mucho, con 7 puntos, 2 Munayas. Le sigue el Besiktas con... Perdón, el Sporting con 5 y cayó con el Besiktas. Exacto. Estuve viendo el resumen, un poco estadísticas. A serio, total, del Sporting. Otro equipo portugués está bastante bien. Pero el Besiktas, en el minuto 19 y en el 20, anotó dos goles. Los únicos dos tiros que hizo en el partido. Y le valió para llevarse los 3 puntos. Y bueno, meterse ahí un poco en la... Sí, eso te iba a decir. Que aprieta un poco el grupo, ¿eh? El equipo turco. Sí, porque no tenía ningún punto. Encima el Sporting estaba luchando con los otros dos. Y ahora, de repente, un 3-10 ahí. Que yo creo que no preveía. Y al Besiktas también le deja con acciones. De hecho, puede quedar hasta primero de grupo. Si se diera una serie de resultados, que es muy complicado. Pero podría hasta quedar primero de grupo. El Besiktas tiene que jugar con dos monillas y ellas. A ver, sería complicado. Bueno, pero nuestros aficionados del T, porque se fijen mucho en este grupo C. Porque cualquiera de los cuatro ahora mismo puede ser su rival en la próxima fase. Y para terminar con el grupo H, el que tampoco hay ningún español. Pues bueno, aquí ya está bastante claro que van a ser los dos que vienen a pasar. Sin duda. Juventus-Celsea. Sí, que están un poco arrasando, ¿no? De hecho, un dato curioso. Que el Chelsea es el equipo más goleador de todas las bases de grupos de este año. Con 13 goles. Hay varios con 12, si no me equivoco. El de Kiev. No sé si el... Sí, había dos o tres con 12. Tenían 12. Sí. Pero bueno. Pero el Chelsea con ese 0-5 al Malmo. Que en la anterior jornada se adelantó 0-2. Al final remontó el Chelsea 4-2. Pero esta vez 0-5 sin ningún problema. Doblete para el noruego Andy... No, perdón. El doblete para Fiat-Bema. Sí. En el 44. Pero antes del descanso... Bueno, luego contamos un poco. Que es goleada del Chelsea. Pero antes del descanso ya encarriló bastante el partido con ese doblete de Fiat-Bema. Que yo también soy muy malo para Fiat-Bema. Y bueno. En la segunda parte... Yajal, Gilchrist y Webster. Quería redondear un poco esa goleada para el equipo Blue. Y en el otro partido del grupo. Juventus 4-Cenic 2. La lluvia de Andrea Bonatti. Que encarriló un poco el partido en la primera mitad. Con los tantos de penalti de Ilin. Mulachi y Chivozo. Y luego ya la sentenciaron. Así que... Un grupo que se va a decidir. En las próximas jornadas se encuentran... Bueno, decidir el primer puesto. Porque el primer puesto a los que nos han eliminado los dos matemáticamente. Bueno, pues veremos Chelsea y Juve. Quien a ese partido se queda primero del grupo. Bien, nos están dejando un nombre por el chat. Reviger del Leipzig. Si es el más joven. De los que hemos dicho, desde luego, porque es 2005 y es abril. 17 de abril del 2005. Pero a mí me suena que algún cadete había debutado ya del año 2006. Pues se podría hacer un vídeo de los jugadores más jóvenes de la UPA de Ilin. Lo apuntamos también. Lo apuntamos. Lo apuntamos y en el siguiente lo podemos decir. Sí, sí. Se puede hacer incluso un vídeo de eso. Revisar jugador a jugador. A ver cuál es el más joven. Pero de momento, de los que hemos hablado, Reviger es el más joven. Bueno, nos comenta Enrique que si se ve alguna modificación de la regla de los próximos años de que el campeón siga por la ruta. A ver, yo creo que va a seguir esto bastante tiempo. Creo que es muy fácil al final para la UEFA el hecho de hacer una competición paralela a la Champions en fase de grupos porque así los juveniles viajan con el primer equipo y así van directamente y no tienen que estar organizando más partidos y sedes distintas. Y creo que eso facilita bastante la competición. Pero igual podrían incorporar a los campeones nacionales de alguna forma, ¿no? Sí, a ver, no sé. Pero es verdad que cada año, de todas formas, hay algún cambio, alguna modificación por parte de la UEFA. Sí, o sea que debemos saber. Porque sin ir más lejos, lo de los goles que valen doble lo han quitado, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, van metiendo ahí cosas y modificaciones que, bueno, veremos a ver en los próximos años si hay cambios. Pero bueno, yo esa fase no la veo mal, realmente, para los campeones de cada país. Entonces, no sé qué pensáis vosotros, si veis bien esa fase, si queréis que se plantee de otra manera eso. No sé, también poned un poco a ver qué es lo que pensáis, que queremos también saberlo. Y bueno. Nos han puesto por aquí, Ogushu del Inter también es de 0. De 0 de 2005, creo. Sí, es que hay varios jugadores aquí que hay que ver. Es que hablan bastante del 2005, entonces, pues es un poco trabajo de investigación, ¿no? Y dicen que por qué tiene que ir el Villarreal si no llegó a la fase final del año pasado, pues porque el Villarreal ganó la UEFA. Claro, es que son los mismos que en la Champions. O sea, es que no se complica lo más mínimo la UEFA en esto. Directamente los de la Champions van a la Champions League. O sea, esto es tal cual. Los cuatro primeros de cada año, ya, pero es que en la Champions, pues premian un poco lo que la Europa League, ¿no? A ver, lo ideal sería que fueran los cuatro mejores equipos juveniles de cada... Claro, pero la UEFA se desentiende, se da las manos un poco y dice, bueno, ponemos a los mismos equipos y así no hay jade. De hecho, si fueran los cuatro mejores equipos juveniles de cada país, de España irían el Depor, el Madrid, el Barça y el Málaga. O sea, se hubiera beneficiado el Málaga de esto. A ver, eso sí que debería a lo mejor dar una vuelta. La UEFA a lo mejor va a mantener ese formato así, porque ya sabemos cómo es la UEFA. Pero sí que deberían premiar a las canteras. Premian un poco al primer equipo, ¿no? O sea, si el primer equipo lo hace bien, premian a su cantera. Totalmente. No sé. Sí, no tiene nada que ver, la verdad. No debería ser... Sí, que se lo replanteen un poco, no sé, no sé, algo habría que hacer ahí, sí. Bueno, pues ya hemos hecho el repaso general de esta jornada. Los equipos de base de grupo, los españoles, el Depor. Y bueno, tengo por aquí el papel... Mira, pero antes de pronósticos nos han dejado otro nombre. Sacra Atreadoría del Milán. Darkor, la verdad que se está pegando un buen burro de... Está haciendo el trabajo de investigación, eh, eh. A ver. Saco. A ver si lo veo por aquí. Diciembre de 2004. Diciembre de 2004, me pone a mí, eh. No, no. 2005 hay un montón de jugadores. Eso desde luego, y habría que ver si hay alguno más joven. Sí. Es un poco... La duda. ¿Qué quieres pasar? No, bueno, los pronósticos sabemos al final de cada director. Pues bueno, esta vez creo que no ha habido tanta suerte como la semana anterior. No hemos dado una, la verdad. No hemos dado. Si quieres, lo repasamos. Sí, mira, vamos a poner aquí los resultados para que la gente vea cómo han quedado y qué dijimos que pasaba. Primera partida, Dinamo X, Barça. Gerrard dijo X. Marcos y yo dijimos dos. Hemos fallado. Hemos fallado los tres. Hemos fallado los tres. Los dos apostamos porque el Sevilla-Lil se llevó al Sevilla. Y tampoco. Tampoco. Villarreal y John Boy se han apostado los tres por victoria del Villarreal y tampoco. Era el más fácil, dijimos además. Sí. Parecía más fácil. Es que parece que sí, porque el John Boy siendo último. Liverpool-Líder de Madrid hicimos los tres también victoria del Atlético de Madrid. Ni nada. Ni nada. Y Real Madrid-Saktar, sí. Real Madrid-Saktar aceptamos los tres, igual que el Depor-Macabee. El Depor acertamos los tres. Y Gerrard dijo 4-2. Casi. Aceptamos los números de goles. Hubo seis. Yo dije 2-1. Uy, te quedaste. Me quedé corto. Sí. Marcos 3-1. Casi. Yo sabía que iba a haber goles. De hecho, ayer estuve diciendo también por el chat 3-1 también. Entonces, no sé. Estaba un poco entre esos dos resultados. 4-2-3-1. Yo sabía que iba a haber goles. Y lo subo, desde luego. Y bueno, pues si os parece, hacemos como siempre la de la próxima jornada. Tengo yo por ahí un papelito. Sí, apuntamos ahora. Darío Sugo del Sporting es de marzo de 2005. El jugador del Leipzig sería, de momento, el más joven. Bueno, ¿tienes por ahí la infografía de los próximos resultados? Y si no, te lo puedo diciendo de tal parte. Sí, la tengo por ahí. De los próximos partidos. La siguiente jornada hay que recordar que no juega el Depor. Porque tiene con la última. 23 y 24 de noviembre. Eso es. Y, joder, complicado también. Complicado porque tenemos un Villarreal United, Sevilla-Volsburgo, Barça-Benfica. Sí, ya se juegan muchas cosas. Sería Real Madrid, que en teoría es el más fácil. Y Atlético de Madrid-Milán. Pero los partidos del martes son muy difíciles, ¿eh? No sé qué decirte yo aquí. Y aquí ya se juegan muchas cosas. Partido más sencillo entre el Sevilla y el del Madrid, puede ser. Pero luego los otros, Barça-Benfica, puede quedar ya eliminado ahí definitivamente el Barcelona. Y Villarreal United, que se estarán jugando ahí la primera posición. Y luego Atlético de Milán, que también se juegan la vida. Que nos digan la gente del chat también. Que nos digan a ver cómo creen que va a quedar cada partido. Empezamos con ese Villarreal-Manchester-United. A ver qué piensan. Yo voy a decir una X. Tú dices X. Yo digo X. Yo apuesto por el Villarreal. Le vi muy fuerte cuando fue el partido de IGA. Y yo apuesto por el Villarreal. Víctor. Yo es que llevo, creo que las últimas tres semanas, las últimas tres jornadas, diciendo que el pleno de españoles. Y ahora vas a tirar para el otro lado. No, doy una y voy a cambiar un poco. Sí, ¿no? A ver. Enrique de Villarreal. Yo esta vez voy a decir empate. A ver, el precedente. Voy a decir como Marcos empate. Además, empate no le viene mal para fianzar el primer puesto. Y luego se la jugaría con el Atalanta. Empate. Vale. Bueno, nos comentó también Darkor, que es que yo creo que le vamos a fichar a Darkor, ¿eh? Porque nos está haciendo aquí un scouting. Sí, podemos hacer un vídeo. Jugadores más jóvenes de la Youth League. Pues mira, el que ha dicho Rodrigo Riviro, de todos los que hemos hablado, es el más joven. Porque es de abril, pero 28 de abril del 2005, ¿no? Pero no... El de la Youth League era 17 de abril. 17 de abril. Ah, vale. Bueno, SemitKillsCo, yo creo que ya Darkor te estás calentando un poco. Nos viene muy bien, te lo agradecemos un montón. Nos viene bien, sí, sí, te lo apuntamos los nombres. Pero no hace falta tampoco... No, pero se agradece, se agradece. Hombre, no, se agradece un montón, pero que... Tenemos que poner a mirar a todos los nombres de todos los chicos. Eso, hay que hacer un vídeo de esto. Se nos alarga un poco el directo. Pero agosto de 2005, ¿eh? Agosto, para un futuro hay que hacer un vídeo de eso, de los jugadores más jóvenes de esta competición. Al final va a encontrar un poco. Que llama la atención, la verdad. Nosotros, que nos hacen por aquí, tenemos varios vídeos preparados para lanzar. Otros que tenemos guión hecho para grabar. No se preocupen, que de estos vamos a tener... Bueno, ya les llamaste a usted, ¿eh? No se preocupe. No se preocupe, ¿eh? Bueno, y... Siguiente partido. Siguiente partido. Sevilla-Wolf-Wolf. Yo brigo uno, venga. Sevilla-Wolf-Wolf. Este no dudo. Uno para el Sevilla. Yo diría que uno también, venga. Sí. Marcos, te sumas. Uno también, sí. Me suma. Barcelona-Benfica. Uf. Complicado. Lo dijiste con la cinta de gallego, incluso. A ver. Darkor sigue en su búsqueda de 15 años. Yo me voy a mojar. Un 2, dice por aquí. Yo digo un 2 también porque el Benfica querrá el liderato. Yo le voy a dar un dato. Illias está expulsado, no va a jugar. Zacarías. No fue convocado esta jornada. Un poco, pues eso. Están subiendo jugadores con el filial. Ya que el filial está subiendo al primer equipo. Y no sé. No sé qué va a pasar. Y es que igual el Barça dice, mire, está tan complicado que la tiramos. Yo, sinceramente... El Benfica, si está jugando el liderato, me han mirado de Kiev y va a querer ese liderato para lograrse jugar una ronda. Entonces, creo que va a ir con todo. Va a ir con todo. Lo siento por el Barça, pero voy a decir Benfica. Bueno, que es que... Vosotros 2, un 2, ¿no? Yo una X. Una X. Sí. Jovito se la jugaba. Es que es lo que dices tú. Que si el Benfica no se la jugara, bueno. Pero es claro, jugarse el liderato... Claro. Benfica. Serif, Real Madrid. Además a las 11. Horario muy raro para Jutlick. A ver, 2. Yo creo que es 2, claro. Luego, es verdad... El Benfica no se la jugara. Luego, es verdad, que el Serif... A ver, el Serif lleva 0 puntos. Es un 2, clarísimo. El Serif lleva 0 puntos. Yo para mí, el 2 creo que es evidente. El Serif ya eliminado. Venga, un pongo 2. No se va a jugar nada el Serif, además. O sea que... Aunque, bueno, siempre esos equipos son los que más dan la sorpresa, ¿no? Porque juega sin presión ninguna. Pero, bueno, yo creo que el Madrid... X, Milan. Un doble resultado. Veinte, aquí el de Bresita es el 2004, por cierto. No nos vale. Atlético-Milán. Gerard. Uno para mí. Uno para Marcos. Uno para mí. Ángel nos ha dicho uno también, antes de irse. No sé, ¿eh? No sé. Yo lo voy a dar a mí. Venga, uno. Sí. El Milan ya no tiene prácticamente opción. Enrique no confía. Así que... Sí, venga. Se voy a dar a la Atlética-Milán. Pues venga, pues ya tenemos... También los pronósticos de la próxima jornada. Que aquí tenéis los horarios. Repetimos, martes 23. Villarreal, United, Sevilla, Wolfsburgo a las 2. Barcelona, Benzic a las 4. Y en miércoles 24 tenemos el Serif, Tiraspol. Real Madrid a las 11. Y Atlético de Madrid, Milan a las 12. Y el Depor jugará el día 8 a las 4 en Israel con el Maccabi. La vuelta de la fase de campeones nacionales tras su 5-1 de ayer en Reazor. El partido del Depor coincide con la última jornada de la Liga League. Es decir, ahí se decide todo y ya veremos el sorteo, que creo que es en diciembre también, de playoffs que se jugará en febrero. Y ahí ya se sabrán los rivales, los posibles rivales del Deportivo en el caso de que pase. Ahí ya se sabrá al 100%. Así que, poco más, ¿no? Poco más. Darkor sigue lanzando nombres. Los vamos apretando. Nico Rayleigh. O Rayleigh del 2005. De momento... De momento sería... El jugador del Besiktas y el del Spawn. De momento vamos por agosto, ¿no? Sí, pero no sale brujas creo que más nadie. De momento vamos por agosto de 2005, ¿no? Sí. O sea que, bueno... Oye, si nos lo quiere poner por Twitter o por Instagram, por directo... Sí, claro. Y hay recopilados a todos los que está buscando y así... Incluso la gente que vea el directo resubido en YouTube, si lo ven y lo saben, que hay alguno más joven, de agosto de 2005, que nos lo pongan también. Nos está preguntando Enrique cuándo es la siguiente eliminatoria, si en diciembre o febrero. En diciembre no es seguro y yo te diría que es en febrero. Lo confirmamos y ya antes de cerrar el directo, si queréis. Sí, además, cuando hemos hablado de los jugadores, no sé quién ha sido... De hecho, el sorteo de los play-offs es el día 14 de diciembre y el sorteo de las eliminatorias después es el 14 de febrero. Pues tiene que ser justo el 12 y el 13, entonces. Por esa fecha. Sí, decían que Martín Ochoque en febrero... A ver si lo tengo por aquí. Porque está el sorteo, pero no sé si está la fecha también... Play-offs 8-9 de febrero. 8-9 de febrero. O sea, que la gente lo apunte, porque es además partido único. 8-9 de febrero, exactamente. La música de la Lulee. Y luego el 14 de febrero, Días Enamorados, el sorteo. El sorteo, y luego ya los tabos de final, y los tabos. Y a partir de ahí son todos partido único, ¿eh? Porque según lo que estoy viendo, no hay doble eliminatoria, así que ya se acabó. Sí, efectivamente. ¿Vamos a ir a Neon? Bueno. ¿Lanzamos aquí la pregunta? ¿Neon? Neon, sí. ¿Se viene a Neon? Veremos. A ver si es posible. Hay que hacer aquí un crowdfunding o algo así para que la gente... Oye, si quiere que vayamos a Neon... Yo creo que quiere llegar a Daniel Amor. Va a haber un Oporto-Deport. Si el Deport llega a la final, algo hay que hacer. Y Daniel Amor tiene que ver esa final. Sí, sí, sí. La tiene que ver y... Podemos pasar a Daniel Amor por un tipo de 15 años del 2005, ¿no? Lo podemos probar. Bueno, decirle a Darkor que si sigue buscando, que nos lo deje por Instagram. Nuestro Instagram es exactamente igual que lo que tenemos aquí, Junil de H. Para acá. Y haremos un vídeo. Haremos un vídeo recopilando a los más jóvenes, porque yo creo que puede ser interesante. Si llega a la final, el Deport la gana, según Enrique. Habría que verlo. Sería muy bonito ver al Deport en la final. ¿Al final cuándo es, Gerard? Si lo tienes por ahí... Sí, lo tengo por aquí. 25 de abril. 25 de abril. 25 de abril, ¿eh? Es, sí, es... Es una Final Four que ya se comprime todo exacta vez. El Deport no llega para perder. Pues muy bien. Pues muy bien. Vamos a hacer alguna cosilla más. ¿Algún... Host? ¿Quieres hacer un host? ¿Hay gente, no? Sí, vamos a ver quién está por ahí, ¿no? ¿Por qué? Si la gente conoce... La gente del chat a alguien que hable del Deport o... En Twitch. Pues ya... Y que está en comparación con Nico Abad, que está en directo... Está Silo López otra vez. No, pero vamos a cambiar un poco, ¿no? Mucha diferencia de espectadores con Nico Abad, ¿eh? Si queréis se lo tengo que coger a Sonido Indálico. Aunque ya se lo dijiste el otro día. Está Sonido Indálico también, por ahí. Me gusta. Canales de Deport, el Chiringuito, Silo López, Sonido Indálico... No sé si hay alguno más. Se lo podemos lanzar a Sonido Indálico. Yo veo por aquí, no hay ninguno más. Dice Enrique que ellos no llegan a finales para perderla. Sí, sí. Están convencidos de que... Pues es que ese Deport va a la final. Puede ser. ¿Podría ganar este Deport la Champions League? Por cierto, hay una idea ahí en el aire de... Aprovechando que sale el Football Manager... ¡Ojo! Coger al Deport, a ver si le gusta a la gente, coger al Deport e intentar llevarlo a primera y a jugar la Champions. Con los juveniles, utilizando a los juveniles. Utilizando a los jugadores. Es de pago, sí. Es de pago. Ojo, bienvenido. Gabi Arroba. Darkor, el más joven es el que dijiste del Sporting, el segundo. Que es de Agosto, creo. Así que... Si a la gente le gusta esto, aquí lo dejamos. Y que la gente ahora vea el vídeo de YouTube, que lo dejaremos ya colgado del resumen de la red de la red de la gente. Exacto. De ayer. Le hacemos el host a Sonido Indálico. Si queréis... Ellos cuando nos hicieron el host, nos hablaron mucho de Almería aquí. Vamos a hacer el host al canal, que hablan de Bel Deport. Hablan de Bel Deport. Exactamente. Es un canal de la Almería, pero hablan de Bel Deport. Hablan de Bel Deport. Ponerle nombre de Bel Deport y tal. Y ahí, ahí. Sí, sí. Meterle caña. A ver qué dicen. Con Ángela, a Ángela, a Ángela, con toda esta gente. Sí, sí. Así que, bueno, pues aquí despedimos este directo. Daros las gracias a toda la gente que ha estado aquí pendiente en el chat. Y, bueno, pues nos vemos la semana que viene. Habrá más cositas de Yudleek, que la gente vea el vídeo de YouTube. Y, bueno, pues daros las gracias a vosotros también por estar aquí. A Ángel también que ha estado con nosotros antes. Y a cenar y a irnos, ¿no? Sí, efectivamente. Os dejamos con Sonido Indálico. Decirle cosas del Deport. A ver cómo reaccionan ellos. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao.